En Popito, mis amigos uruguayos en el chat, creo que dicen Popito si no me equivoco, ahora le voy a preguntar, o Coquito, no Coquito, ahora le vamos a preguntar, pero tenemos a un candidato a presidente uruguayo, líder del partido Basta ya, además es periodista, colega, así que nos va a entender muy bien el interés periodístico que tiene, la nota y también la información y la mirada de Uruguay sobre lo que está ocurriendo con este plan de ajuste de Javier Milei en Argentina. Jorge Bonica, lo saludamos, candidato a presidente en Uruguay, y con esta denuncia fuerte por contrabando, abuso de funciones, tráfico de influencias y soborno al presidente Lacalle Pou. Jorge, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿cómo te va? Un gusto, gracias por conversar un rato conmigo. Por favor, a ver si podemos, te escuchamos bastante mal y triturado, así como feo, y quiero aprovechar la comunicación y que escuchemos bien lo que nos vas a narrar y esta descripción que tenemos de todo lo que está sucediendo en Uruguay. A ver si ahí me dicen ok, pulgar para arriba. A ver, Jorge, si te podemos escuchar mejor. A ver si me escuchas mejor ahí, yo también en posición también. Ahí está un poco mejor. Jorge, arranquemos por esta denuncia que es fuerte, que es realmente grave, al presidente de Uruguay. Acá te digo que los progres y los que van a veranear a Punta del Este, te venden a Lacalle Pou como el tipo más honesto del planeta Tierra. Es verdad, te lo muestran así como el tipo incorruptible, el sex symbol, que a las mujeres les gusta, el conquistador. Y no sé, me parece que está lejos de ser eso, ¿no? Bueno, mirá, yo tengo unos cuartos años, Diego, y lo conozco desde chico, que somos del mismo barrio. Yo soy un mucho mayor que mí, yo tengo 70 años, pero lo conozco desde un chico, como mi Luisito, cómo se crió, se crió en una burbuja, sin saber lo que era. Sin clase. Es claro, no tenía boliche, no tenía clase, no le faltó nada, y nunca vivió ni sabe lo que es llegar a fin del mes o tener que pagar una hija. Entonces, es muy difícil entender para él que hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que no llega a su bebés, o que cobra, y cobra poco, que está desocuntado, que es pobre, que no le puede dar de comer a sus hijos. Todo eso no está en el léxico de Luisito. Nunca estuvo. Su pretensión era llegar a ser presidente, porque el padre fue presidente, y lo prepararon para llegar a ser presidente. Está, cero tacto, cero sensibilidad, correcto, entiendo el perfil. Sí, correcto, es otra cosa. O sea, está gobernando para la gente de su clase, y nada más. La otra gente le prometió, como prometen mayoritariamente todos los políticos, en tiempos electorales, un montón de cosas que sonaban muy bien. Él comunica muy bien, muy bien comunica. Es joven, tiene tinta. Yo sé, mira, sale a la calle y hay una cola de 20 metros para sacarse una selfie con él. Y a veces yo veo gente que no tiene para comer, porque está buscando un trabajo, pero lo ve y se quiere sacar una selfie con él. O sea que... Fenómenos inexplicables. Sí, sí, acá nos sucede lo mismo, es una mezcla de lo que pasaba con Macri, por su cuna de oro, porque también nació entre algodones, porque no tiene calle, un padre empresario millonario, y un poco ahora lo que pasa con Milley. Estamos viviendo un momento muy difícil, pero a veces sale y tiene 20 personas para sacarse una foto. Son fenómenos inexplicables, Jorge. Sí, la verdad que sí. Y a mí me pasa que hace muy mucho ahí en Argentina, entonces estoy en el lado de una radio, y me felicitan. La verdad, me felicitan. Me he sentido a un presidente extraordinario. Qué bueno no tiene la inflación, eso es muy cierto. Es maravilloso vivir con un 6-7% anual de inflación. Como igual los precios suben, ya que los precios suben, no hace falta tener inflación para que todos los aumentos que tenemos permanentemente, todos los artículos de la canasta familiar, de las tarifas, del combustible, todo eso, lo sufrimos igual. Y además sufrimos el país más caro de América, no hay uno de los más caros del mundo. Bueno, te voy a decir dos cosas. Nos decís 6% anual y acá nosotros nos queremos agarrar las manos contra la puerta. Y seguro, ahí nos compartiste unos precios, y ahora lo vamos a hacer el ejercicio, aún siendo caro, está más barato que Argentina. De los 6 productos que nos pasaste, 4 están más baratos que Argentina, y como está Argentina, de caro. Así que imagínense usted lo caro que está Argentina, que Uruguay es barato ahora. Es realmente asombroso. No me quiere primero de la denuncia, Jorge, porque me centro en eso, que es lo más importante. ¿Vos presenciaste un hecho en la frontera? ¿Puede ser? ¿Vos volvías? Contanos esa situación. Fuente, fue en el puente de San Martín, que une a Fragmento como el Huachú, un terreno con Fragmento, los Pío Negro, el Uruguay, que ocurrió algo que fue inámbito. ¿Qué pasa siempre? Ha pasado mil veces cuando alguien da la orden y que alguien pase el tráfico de influencia clarísimo que ocurre. Una camioneta argentina, con matricula argentina, llena de mercadería, en la parte de atrás, fue en su migración y se fue a tener que salir a la barrera sanitaria para entrar en Uruguay. Ahí el funcionario lo paró y le dijo que saqué la lona y cuando me dijo que la tenía, le dijo, ¿y esto? Claro, eran 150 kilos de mercadería. Así, últimamente, ha tenido 112 botellas de champán. Cajas de langostino, cajas de salmón, cajas de chorizo, cajas de quesos, repleto de quesos. Era un disparate. Vos fíjate, a ver, para que la gente más o menos entienda. En ese mismo puente, la misma barrera sanitaria, llegó a incantar 250 gramos de salame. Claro, no te dejan pasar nada que sea de origen animal. Una manzana queda. Si vas a una manzana, te la saco. Origen vegetal y animal no pasa nada. Correcto. Y eso le van a pasar. Entonces, el funcionario, no, el funcionario se la quitó y le preguntó y lo primero que dijo fue, esto está autorizado por la Embajada Uruguaya en la Argentina. Pero no tenía ni nada, ni un papel, no tenía nada. Absolutamente repetía eso. La persona. El funcionario lo que hizo fue bajar todo, gablar un acta y quitarle todo, y en el momento que estaba firmando el acta, que se llevó a firmar el acta, apareció una funcionaria de jerarquía, Virginia Guardia se llama, y dijo, eso tiene que pasar. Llamó Luis y dijo que eso tiene que entrar. Subilo a la camioneta. Luis es el presidente, como la gente está escuchando, ¿no? Luis Lacan y Pou. En ese día ya lo dijo el presidente Luis. ¿Y era para una fiesta del presidente o...? Era para una fiesta de 100 años, fue el 29 de diciembre, José Ignacio, que es uno de los lugares más caros que hay en el este uruguayo, más allá del continente del este, y era para una fiesta. Y el funcionario se tuvo que humillar y subir todo a la camioneta él solo y que el hombre se vaya. Y ahí empecé la investigación. Empecé a ver cómo había sido. Tengo testimonio, tengo fotografías de toda la mercadería, tengo filmaciones, tengo el testimonio del funcionario que hizo el procedimiento, que está sumamente indignado, por supuesto, y busqué por todos los medios una explicación. Y justo para ahí, que estabas ahí con tu indignación. No, no. Yo llegué porque iba para Guayaguaychú a investigar un apartamento de Guayaguaychú, tuve dos meses por la zona de trabajo. Y una de las tantas veces yo llegaba al puente cuando en ese momento un colega de fragmentos de Impact Post TV me dice mirá, Jorge, lo que está pasando. Es decir, que yo le llegué a llegar en el momento. No, siempre digo, por eso digo, mire la mala suerte que tuvieron que justo tenemos a un colega y te tiene a vos ahí justo, o sea, porque ya sabes cuántas veces habrán hecho esto, ¿no? Exactamente, me da la orden y pasa y se va para la puntaleza y a la pobre gente le sacan las cosas. Bueno, y yo, porque por todos lados nadie me contestaba, hice un informe al Ministerio de Agricultura inspiró todo el tiempo acá en una ley, la ley de información pública en el cual cualquier ciudadano puede hacer una pregunta y la tiene que consultar, tienen 20 días a alguien, pueden pedir una prórroga de 20 días más, me pidieron la prórroga también el embajador Carlos Inciso aquí en Tolunco hace 20 años en frente del departamento con una provincia en Uruguay es muy conocido acá en Pájaro no me contestó silenciaron todos al final hice la denuncia en algo correspondiente en la Secretaría hice la denuncia ¿y ahora la vas a ampliar la denuncia? la voy a ampliar porque voy a denunciar a Inciso que no lo tenía denunciado tenía a la República y al Ministro Matos y a la funcionaria Vicenia Guardia ahora yo recibí ayer el informe del Ministerio de la Negatitud y me quiero morir Diego me quiero morir porque me da el Ministerio para intentar buscar una explicación para dejarla pasar me da dos cartas una carta es la que hace una supuesta empresa argentina a Carlos Inciso a la Embajada y le dice que por favor haga el trámite para ello poder pasar unos comestibles para las fiestas del fin del año no le dice que es comestible pero sí especifica que no hay en la Argentina que son cosas que no hay en la Argentina cuando van a hacer el menú querían cosas que hay solo en la Argentina pero no hay en Uruguay que son cosas en Uruguay no hay en la Argentina hay entonces Inciso le manda una carta al Ministro que yo la tengo porque me la dio el Ministro hoy que le piga al Ministro que deje pasar eso sin saber cuál es la mercadería sin saber un dictado sin tener nada 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 más además el tema sanitario el tema sanitario pero de parte no hay todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones no hay leyes para no se puede entrar no se puede entrar porque si no yo también explico yo voy a mi familia que vive en tal lugar y tengo que entrar en Langostino porque no hay en Uruguay por decirte algo y me tiene que autorizar no, no, no se puede autorizar cosas que no están permitidas pero para acá hay un agravante y hay un hecho que yo quiero preguntarte si es así José Reyes Segade que fue condenado también por por contrabando por diferentes situaciones contrabandistas procesado y condenado ¿nos lo mandaron ahora a la embajada en Argentina? Es verdad mirá no, hace cuatro años está cobrando veinte mil dólares por mes tiene mérito José Reyes es un chanta un chanta que todavía tiene un antecedente y condena por contrabando pero está en Argentina donde tenemos gente nosotros está ahí sí hace cuatro años dice el ministro de comercio dice que las empresas argentinas que quieren hacer los negocios con el Uruguay hablan con José Reyes ¿te acuerdas? ahora yo te digo como entró José Reyes esta embajada que quiere morir Luis Lacalle Pou le mandó un whatsapp al embajador Carlos Censizo cuando recién asumió y le decía el whatsapp yo lo vi me lo mostró Carlos Censizo a mí decía poní José Reyes el ministro consejero de comercio que es amigo mío y esa esa fue no terminó cuarto año de liceo no tiene estudios no tiene absolutamente ningún mérito para ser ministro consejero pero se mueven así y cobra 18 mil dólares por mes y todavía le dio una ayuda alquilar de 2.400 dólares aproximadamente más de hace 25 años que vive en Argentina Jorge vos tenés muchas denuncias también por eso un poco te impulsó a tirarte o lanzarte a la política con basta ya vos querés que se termine la corrupción en Uruguay denuncias mucha corrupción en Uruguay también ahí leía cuando cuando profundizaba un poco los conocimientos sobre lo que estaba pasando que denuncias al presidente por gastar un delirio de plata para mantener su parque su casa como que no hay un control sobre lo que hace la calle Pou que el uruguayo quizás no sé si le presta suficiente atención ¿no? mira yo he luchado contra la corrupción desde el periodismo soy un periodista independiente de verdad ni de un lado ni de otro y me he podido mantener tengo un medio de comunicación que se llama Semanario me encajaron 88 juicios penales yo tengo 88 juicios penales en contra por difamación y injuria no es un penal en los juicios por difamación y injuria la pasé muy mal y mi familia la pasé muy mal siempre la pasamos mal nos han marginado socialmente porque soy como una peste llega el bocón llega el que denuncia todo y lo que está bien está bien y lo que está mal está mal pero me pude mantener por la familia por los amigos y ahora hace un año poco nació la idea de ser un partido político totalmente independiente para luchar contra la corrupción y para cambiar el sistema político ¿con qué te encontraste? ¿te encontraste con mucho apoyo o con indiferencia? ¿cómo es? me encontré con muchísimo apoyo de gente común de gente indignada la gente que está indignada que no aguanta más que votó en la izquierda votó en la derecha y sigue pasando mal y sigue en las promesas y no cumplen esa gente me apoya enormemente es muy difícil conseguir dirigentes porque son gente común que nunca partió política y que me dicen yo te voto quiero que estés en el parlamento para que él se la voz para que le diga lo que decís permanentemente en tu canal de YouTube a esta gente porque eso es disparate lo que pasa acá es desquizarro en mayúscula lo que pasa es que somos pocos somos chicos tenemos poca prensa internacional y no salen las barbaridades que ocurren acá acá es todo un acomodo la clase política es que no es realmente corrupta el espifano es mayúsculo que tenemos y que gastamos la plata y el silencio perdóname me encanta porque te haría mil preguntas te digo que no quiero ni que se termine la nota porque tengo tantas preguntas para hacerte pero el silencio de los medios locales tiene que ver con la pauta oficial que no se saben estas cosas totalmente totalmente mira Diego yo tengo 50 años de radio 20 y pico 22 fui un periodista llamarle normal llamarle como quiera trabajaba soy bueno en lo que hago gano audiencia lo vi en la radio soy buen vendedor vengo de muchísima publicidad y todos los medios me querían y todos los medios me tuvieron y todos los medios me echaron otras veces los mejores en radio en televisión en diario y los mejores y todos me echaron ninguno me echó por sinvergüenza porque no pero si me echaron diciéndome porque no te podemos tener más claro contigo perdemos plata me dijeron una vez en radio tarde porque vos denunciaste a tal ente autónomo y el ente autónomo nos sacó la pauta mientras vos estés siempre pidieron tu cabeza siempre siempre y la ganaron y la tuvieron siempre hasta que fundé el semanario el buco y como es mío y trabajamos en familia y repartimos uy se nos cortó que pena che que interesante y no llegué ni a preguntarle como voy a Argentina y los precios no pero uff que fuerte todo lo que cuenta pero que aparte se anima a contarlo y por eso también un amigo que me comentaba esto que está el silencio me hace acordar a muchas cosas pero está el silencio en Uruguay que necesita contarlo desde afuera para ver si trasciende la frontera porque acá no nos enteramos de todo esto de la corrupción de la calle Pau de cómo hace para fiestas privadas entrar esa cantidad de es cierto que si vas a la frontera con el auto te abren te ven una manzana que la vienes comiendo el nene y no te dejan pasar ¿saben? sí, sí, sí pero es muy fuerte todo lo que viene contando ahora podamos restablecer la comunicación con Jorge Bonica que es candidato a presidente tiene mucho apoyo de la gente la gente está harta en Uruguay como pasó también en Argentina pero que fuerte todo lo que viene contando realmente Jorge te tenemos nuevamente se cortó perdón directamente se escuchó el corto no te contaba de la lucha que no es tan importante que la lucha personal y familiar y los medios están comprometidos digo se comprometen yo tengo buenos amigos como periodistas que son mis informantes digo pero no lo puedes decir ellos claro me dicen tengo tal cosa yo le digo ¿por qué no lo decimos? que estás en el informativo central no pueden me dicen si lo digo me dicen y tengo hijos chicos y tuve que aprender a convivir con eso y el bucor nunca se vendió nunca lo compraron y me mantuve independiente creciendo por todo el país y me ha ido muy bien muy bien la verdad una pequeña empresa familiar pero me ha ido muy bien y desde administrar soy buen venidor ¿te ves como presidente Jorge? ¿crees que vas a ir a...? no, no, no creo que a ver el espíritu el deseo el objetivo es lograr algún extraño en la Cámara de Diputados o llegar a un paro en la Cámara de Senadores es el inicio y además es como un embudo te van metiendo y todo se dijo al llegar un momento que si no tenés plata chau igual te agradecemos agradecemos tu sinceridad porque otro hubiese dicho sí, voy a ganar voy a ser... no, no, no la verdad no me veo la idea es intentar llegar a... está bien te pones objetivos y no, no, no no inflás nada no, la verdad no lo veo verdad Diego esto yo tengo 70 años esto es una herramienta para los que vienen atrás que haya un partido que de verdad no se venda que de verdad no transitaros que de verdad no también voto porque le dieron tal o cual cosa y que piense la gente nada más la conclusión es que en Uruguay sobra la plata sobra la plata solo que la roga la tira la mayasta la retifada la larga los viajes viven como reyes si logramos evitar que de estilfar en la lista sobra la plata para todo el mundo para los cuidados que como ahí van al 3.000 tienen los pensionistas los que los que desocupados la gente que está trabajando y los que cobran no les canta para llegar al 10 de cada mes esa es la realidad de Uruguay mira que en Uruguay hay un millón de uruguayos en el que tienen de informe un millón de uruguayos un millón de tres millones claro exacto es una barbaridad vos vas a a lo shopping en Montevideo lo puede ver cualquier argentino que venga